¿Qué es la postura de la postura? Ok, soy Claudia Gessy de Argentina, sumamente interesante, creo que también la postura hoy en el mundo es este entrenamiento para mejorar todo lo que son ventas, todo lo que es el posicionamiento en el mundo de nosotros como personas, así que sumamente agradecida esto y de compartir con gente de todo el mundo todo este entrenamiento. Así que vamos por más.